Vamos a iniciar con los ritmos que le gustan a los chavos de hoy Y queremos que la gente se divierta Porque vamos a iniciar En este programa Ya llegó Don Fer, acharon peces esta noche Iniciamos ahora ¡Vivo! Ya llegó Don Fer A la ampliación Miguel Hidalgo, sí señor Iniciamos Conte gordos papá Iniciamos Llegó mi balda de la cuchilla La herrería del sabor esta noche Para mi canal el 4 Ya llegó el 8 también Y juntos son el 12 completo papá Para mi canal Beto Esa noche iniciamos Ya llegó, ya está aquí Sí señor No lo puedo creer Ya llegó el barbero de las estrellas Sí señor Ándele papá Hoy a nombre de la organización Iniciamos Iniciamos que tú te diviertas DJ cachetes Cachetes Te veamos un saludo papá Que baile la fecejada Baila alemana Iniciamos Don Fer Sonido parrandero Producción 2023 Sonido super ¿Cómo le vamos a hacer saludo? El superhéroe De los sonidos en México Ya está bailando Rebeca Vega Ahora tiene frío Viene bien tapada Iniciamos La organización Iniciamos Buenas noches DJ cachetes Esa noche Vamos a empezar Suavecito Bajito Vivo Vivo Esa garricita Le vamos a hacer saludo De toda la familia Arce Ahora los tambores Emilio Némesis Némesis Si usted está guapa Y quiere bailar Ahí traigo cuatro solterones Bueno en realidad Somos cinco Pero Yo no puedo bailar papi Me chingué la rodilla Vamos a bailar Dicen Dicen Invitamos a toda la gente Para que hoy Se diviertan Iniciamos Don Fer Ahorita está con T De cachetes Ritmos dos mil 22 Lo que les gusta A los chavos de hoy Échale cuervo Baila la papa Goza la cumbia Goza la cumbia Goza la cumbia Siéntela Siéntela Sabroso 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 Ay 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 ¿Eres tú el rey del huepa cachete? ¿Eres tú el rey del huepa cachete? Puro cacheteo papá Puro cacheteo papá Ahora, 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 ahora Vivo de cumbia Ándale Ándale Don Ferri Sabroso Que suenen las cacerolas Vivo Ahí Ahí Vivo de cumbia 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 Me la vendo barata, papá. ¿Sea? Así iniciamos, Sea. ¿Vas a el pomo, papi? Iniciamos, Sea, muy buenas noches. Es así como... Entramos al aire, en el Shadow Fest. Dos mil veintitrés, iniciamos, ahora, es hoy. Nemesis. Hubo esta rolita. Esta rolita, rumbo a las Bahamas, mi Emilio, ¿te acuerdas? Buenas noches, estamos iniciando el amor hoy. Cuchilla de Padierra. Señal original. Bienvenidos. Bienvenidos. Nemesis. Puro perreque, machete. Híjole. Bueno, pues, estamos iniciando en este programa, jóvenes. Jóvenes y no tan jóvenes. Hechices que todo el mundo se divierta. Hoy baile sabroso. Hoy traemos cuatro solteros para que baile usted, chingón. La banda del Nemesis, que, bueno, pues, hoy está presente con nosotros en este programa. Y, bueno, hoy queremos que toda la banda se la cotorre, chingón. Nemesis. Há, chá. Há, chá. Há, chá. Chacha Bueno, pues le vamos a dar suavecito más un ratito Vamos a ponerle algo Un poquito más selecto si usted gusta Si usted gusta de la música sonidera vamos iniciando suavecito bajito para la gente que le saca nosotros y señor y lo vamos a hacer de una manera convencional ahora toca el turno de la salsa para que baile usted